¿A qué hora te levantás? Siempre depende. Si entreno en el club, a las 7 de la mañana ya estoy arriba para estar entrenando a las 9 de la mañana. Generalmente es un entrenamiento que es en el club Victoria Norenas, que es hasta las 12 del mediodía normalmente, pero eso implica despertarme a las 7 de la mañana. ¿Cómo es tu desayuno diario? Depende si resigno 10 minutos para dormir, sí o no, pero normalmente es cereales, una copa de jugo de naranja, yogur si hay y a los cereales le pongo 4 o 5 yemas, perdón, claras de huevo, las mezclo, leche y listo. Vamos rápido a entrenar. ¿Hacés una dieta en especial? Sí, en realidad trato de cuidarme, no es una dieta en especial, es muy rica en proteínas, nada de harina prácticamente y trato de siempre acompañar las comidas, generalmente es carne, pollo, pescado o carnes rojas con una ensaladita. ¿Cómo te llegas con tu peso actual y la balanza? Muy mal, normalmente lo sufro, lo sufrí durante mucho tiempo y hace ya casi un año vengo realizando un esfuerzo con esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo para mantenerme a raya, pero normalmente mi profesión indica que uno se relaja. El periodismo, el periodismo te implica no darle importancia a la comida, comés a cualquier hora, entonces somos fanáticos de los sanguchitos, las empanadas, las pizzas y eso te lleva muy lejos. ¿Cuál es tu debilidad alimenticia? Las empanadas, sin lugar a dudas, si son fritas mejor todavía, por eso ya prácticamente las abandoné. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo con la que te sentís más cómodo? Uff, las piernas. ¿Estar en los medios te exige estar en forma? Yo creo que sí. En realidad yo me marqué, yo hago periodismo político, investigación y veía a todos mis colegas y había un perfil que no me estaba gustando. Es decir, yo no quería ser el, perdón por mis amigos, no quería ser el gordo pelado sentado hablando de política, entonces decidí marcar todo lo que yo estaba haciendo mal, por una cuestión de salud principalmente y una cuestión de imagen porque estar ante las cámaras creo yo que uno quiere verse bien, quiere estar bien, entonces venía por ese lado. ¿Sentís que hay una obsesión por cuidarse? Sí, 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 hay una obsesión por cuidarse. Es contagiosa, lamentablemente. Cuando uno empieza a ver resultados, se empieza a obsesionar con eso, pero es cuestión de entender que si uno lo hace por una cuestión de salud y para estar bien, está excelente. Porque a veces cuando vos estás bien, querés estar mucho mejor y a veces forzás un montón de situaciones que son innecesarias y ahí está un problema, me parece. ¿Qué pensás de las cirugías estéticas? No, no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo me echo una cirugía, no tengo drama, no tengo problema. Yo creo en las cirugías que te cambian a vos. Por ejemplo, si tenés una nariz que no te gusta y eso te hace mal, te haces una operación que te mejora y te mejora la calidad de vida, está perfecto. Ahora las operaciones que ya son antinatura, que son demasiado complejas, que generan una situación que puede poner en riesgo tu vida, me parece una locura y algo innecesario. Pero si es para cambiar, es más, los médicos te lo recomiendan. Si es algo que a vos te hace mal y no podés estar una vida plena o feliz porque eso te hace mal o estás en un... En los hombres generalmente pasa que estás en la playa y estás con una remera y vos que no quieres estar en cuero porque no les gusta y la pasa realmente mal. Se opera, está mejor y eso es mucho mejor calidad de vida. Cuando te mirás al espejo, ¿qué ves? Veo a Juan Cruz de 29 años, que ya eso está bastante bien.